Fue una jornada positiva en Wall Street. Los inversionistas siguieron de cerca los resultados bursátiles en China, que andaba de capa caída y le apostaron a las compras. También ayudó el reporte de la industria manufacturera del Banco Central de Filadelfia, que mostró una mejora. Vamos a ver las cifras al cierre del índice industrial Dow Jones. Avanzó tres cuartos de entero. El Nasdaq sí hizo un punto completo, al igual que el Standard & Poor's. En América Latina la tendencia fue positiva. Tanto el IPC como el Bovespa y el Merval avanzaron. El Merval se destacó por un incremento mayor a los dos puntos porcentuales. Los precios del petróleo tuvieron un leve retroceso en la jornada en el mercado de Nueva York. El barril de referencia perdió 89 centavos en relación al cierre de este miércoles y quedó en 72,94.